Depak Hangra es un joven de la India conocido por la capacidad de resistir la electricidad en su cuerpo. Este programa es presentado por Are You The One? No te lo pierdas a partir del 12 de febrero a las 9 de la noche solo por MTV. Este don lo descubrió accidentalmente mientras le arreglaba un calentador a su madre. Toqué accidentalmente con mi estornillador el cable de alta tensión y no pasó nada. No tuve un shock, pero por eso creí en ese momento que hubo una falla de energía eléctrica en nuestro pueblo, dijo Depak en una entrevista. Tras descubrir esto, él ha realizado varias pruebas experimentando que puede resistir altas cargas eléctricas. Primero resistió 110 voltios, pero quiso ir más lejos pasando de 240 a 440 voltios. En estas pruebas él ha metido cables en un balde y mete las manos jugando con ellos. El resultado es que ha podido soportar todos estos voltios. Ha llegado a soportar hasta 11.000 voltios, pues para recibir toda esta carga decidió subir a un postre y tocar un cable de alta tensión que genera la energía a su pueblo. Las personas pensaban que quería matarse, pues una carga sí ocasiona la muerte. Pero este joven parece ser inmune a la electricidad porque no le pasó nada. A este joven le recomendaron ir al médico por si había sufrido heridas internas, pero le realizaron exámenes y los resultados fueron buenos. No tenía ninguna lesión. Este joven realiza servicios de electricidad arreglando cosas en su aldea. En un futuro desea convertirse en un gerente de electricidad. Bueno, ¿y a ustedes les gustaría tener este don? Déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios y recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba-tefiguro. Pero todavía no te vayas sin haber visto a la niña serpiente que tiene escamas en vez de piel haciendo clic a la derecha. O mira la niña Tarzán que vivió 10 años en la selva con animales salvajes haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.